Rosy Suñé, Los gritos de mis signos, con la colaboración de Claudia Alvarado en lenguaje de signos. Rosy Suñé, Los gritos de mis signos, miedoso de alejas de mi sonrisa, mi aliento se confunde con la brisa, ignorante de burlas de mis signos, que llevan mensajes como ríos. Rosy Suñé, Violento, Golpeas lo diferente, ante mi respiración te muestras ausente, neofito, niegas mis necesidades, hierves en un mundo de banalidades, hipócrita, me abrazas con público. Rosy Suñé, Secretas intenciones en un juego lúdico. Rosy Suñé, Interesado, Disfrazas tu discurso, la vida sigue su espinoso curso. Selectivo, Me apartas como en un gueto, pero te escupen mis gestos. Mis ojos te gritan, a las nubes gritan, mis manos vuelan, a las asesinadas velan, mi cuerpo arrasa, a los siglos abraza. Soy sorda, pero grito mi existencia. A toda la audiencia exijo conciencia, apartada del patio del cole, como descendencia de una rara prole. Mi grito no es sordo, mi grito no es nudo. Mis signos son poesía que brota de mi desnudo.